Al nivel de este mar, felices son en el final. Hoy mezclada ya, su la va a arde más. Y son un solo corazón que se aloja en nuevo hogar. Si vas a visitar, los oirás cantar. Mi sueño aquí se hará realidad. Si vas a envejecer conmigo y al revés. Gracias al mar y a la tierra también. I love you.